Acaba de terminar el compromiso por la tercera fecha del grupo 1 en la tercera división B en el estadio Santiago Buérez de Maipú. Cultural Maipú lo iba ganando 2 a 0, pero Escuela de Fútbol de Macul lo empató. El marcador final fue 2 a 2. Estamos con uno de los principales jugadores de Cultural Maipú con Sebastián Zúñiga. Sebastián, tu rendimiento fue muy positivo, pero qué análisis hace de lo que pasó en la cancha. Iban ganando 2 a 0 y a la postre terminaron empatando a 2. Dejaron escapar los 3 puntos como local. Bueno, encuentro yo que sí dejamos pasar estos 3 puntos que eran claves para nosotros. Porque íbamos a subir en la tabla, pero el fútbol es así. Gracias a Dios no fue una derrota. Pero en lo personal quedé conforme, pero grupalmente nos falta mucho. Estamos conformando un plantel muy bueno. Vamos a seguir mejorando, trabajando día a día para que más adelante poder cumplir el objetivo de todos. Contra Copiapol les costó porque empezaron perdiendo, al igual que contra Maipú Unidos. Pero la diferencia es que contra Maipú Unidos ustedes fueron de menos a más, se afiataron durante el resto del compromiso. Y hoy día también empezaron muy bien con un gol tempranero, después el gol de Manuel Muñoz. Pero en definitiva, después los condicionó mucho la expulsión del Nacho Díaz. Sí, la expulsión del Nacho Díaz nos dificultó mucho el partido porque de toda la posición que teníamos, todo lo que hacíamos, el ataque, la posición, cubrir el balón. Luego de la expulsión dificultó todo ya que ellos empezaron a tener el balón, tuvieron mayor posesión en el segundo tiempo después de la expulsión. Y nada, esto va a quedar, va a servir como aprendizaje y esperar lo que queda. Y en el papel, a ti te pusieron como un atacante, pero a muchos ratos del partido tenías que retroceder prácticamente a la altura donde estaban el Benja Castro, Cristian Torres, para recuperar la pelota y tenerla un poco más. Pero, ¿te acomoda más eso o te acomoda más estar definitivamente ya en la zona de ataque más cercano al arco? Me acomoda más de volante. De volante en mi posición. De volante estaba jugando y luego de la expulsión empecé a jugar más por la orilla, más externo. Y lo que intentaba hacer era, mientras se iba girando el balón, acompañar al Manu arriba, que estaba prácticamente solo, ya que habían hecho esos cambios más la expulsión. Pero, lo único que recalco es que por lo menos se pudo aguantar y sacar adelante el partido. Cuatro puntos de nueve, obviamente no es lo ideal, pero ahora ya tienen que dar vuelta a la página, hacer borón y cuenta nueve y pensar en la cuarta fecha, en los entrenamientos. ¿Hay mucho que corregir a tu juicio de cara al partido de la próxima fecha? En mi juicio hay que mejorar los balones detenidos. Hay que mejorar en tanto ofensivo y defensivo. Y, nada, seguir trabajando en lo que estamos haciendo. El profesor está dándonos muchas ideas de juego, nos da muchas opciones y cada jugador está al tanto, está muy concentrado y esperemos que el viernes, si no me equivoco, que es el partido, dar vuelta a esto y sacar adelante el partido. El año pasado terminaron en la quinta posición en esta primera rueda y en la segunda rueda no lograron avanzar en definitiva a la fase final para pelear el ascenso. Obviamente aquí con esto se les complica un poco, ya tienen que empezar a proyectarse, ganar todos los próximos partidos, sacar la mayor cantidad de puntos posible para pelear ese objetivo que sería el ascenso a la tercera A. Claro, ese es nuestro objetivo, lo hemos dicho siempre, el objetivo de nosotros es ascender y, bueno, seguimos trabajando, vamos a seguir trabajando en esto. Es lo más importante, es ganar los partidos que vienen y, nada, gracias a Dios, como digo siempre, se están dando las cosas y entrenamiento, entrenamiento, vamos a salir adelante. Bueno, Sebastián, la cámara de pasión de hincha es toda tuya, puedes mandar todos los saludos que tú quieras. Bueno, en especial el saludo que quiero yo a mi familia, la que siempre está ahí atrás de todo, incluyendo a mi madre, a mi papá, a mis abuelos que siempre están conmigo. Siempre están en las buenas y en las malas y eso es lo que más recalco. Sebastián Zúñiga, jugador de Cultural Maipú en este empate 2 a 2 con la Escuela de Fútbol de Macul. Sebastián, muchas gracias, que les vaya bien en el próximo compromiso. Muchas gracias.